Estoy enamorado de ti Y tú ni en cuenta Te quiero no lo puedo evitar Y me atormenta Hay noches que me pongo a pensar ¿Cómo lograrlo? Que des cabida a este pobre amor Que aceptes de mí todo lo que soy Es que te amo ¿Cómo le haré? Para poder conquistarla ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Si no puedo olvidarla ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un punto final A mi destino Le tengo que declarar mi amor Presiento que no hay otra solución En mi camino Oh, 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 oh Hay noches que me pongo a pensar ¿Cómo lograrlo? Que desca vida este pobre amor Que aceptes de mí todo lo que soy Es que te amo ¿Cómo le haré para poder conquistarla? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré si no puedo olvidarla? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un punto final a mi destino Le tengo que declarar mi amor Presiento que no hay otra solución En mi camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!